8.272 millones de euros es el beneficio conjunto logrado en los tres primeros meses del año por las empresas del IBEX 35, las 35 más grandes de España. La cifra no obstante es un 16,7% inferior a la del mismo periodo del año pasado, consecuencia de la caída del precio del petróleo, los bajos tipos de interés o las previsiones de crecimiento para España que no acaban de mejorar. Pero según los analistas consultados por EFE, en la reducción también ha influido la ausencia de operaciones e ingresos extraordinarios por parte de las empresas e incluso la incertidumbre política en España sin gobierno desde hace seis meses. De las 35 compañías del selectivo, tres registraron pérdidas en el primer trimestre y otras 11 redujeron beneficios, especialmente la banca, la que más peso tiene en el IBEX, que arrojó unos resultados calificados de decepcionantes por parte de los expertos. La mayor reducción, no obstante, es la de Telefónica, que contrajo su beneficio un 57%, ya que el año pasado contabilizó la venta de la británica O2.